¡Vamos! ¡Vamos! Libre como el viento No quiero pedir Solo tres deseos Lo grande no saben soñar Y quieren que no se ni yo Podríamos usar mucho más Lo que quiera el corazón ¡No! ¿Quién me lo verá? Sangre y tanjes de verdad Eso no es jugar Siempre lloran todos Lo grande no saben hablar Y siempre tienen la razón Podrían aprender a pensar Y evitarnos el dolor ¡Eh! No quiero estar mal Muchas gracias Un aplauso grande, por favor